Porque todo está traqueado, señores. Todo lo que nosotros hacemos dentro y fuera de Instagram está traqueado. Y cuando nosotros vamos a segmentar, ahí es donde está la magia de todo lo que nosotros vamos a poder hacer. Ahora bien, vamos con la segmentación. Aquí pueden hacer un pantallazo, ¿vale? Ponlo en grande para que lo vean. Perfecto. Nosotros cuando vamos a segmentar, casi nadie quiere segmentar a su cliente existente. Cuando es más fácil venderle a alguien que ya te compró que alguien que no. La gente no le gusta ese anuncio a sus seguidores. No es que mis seguidores no compran. Mis seguidores nada más les gusta lo gratis. Nada más compran, nada más descargan lo gratis, nada más quieren revisar de los memes, pero no compran. Bueno, lo primero es que todo se puede cambiar. Se puede reentrenar. Y si tú cambias tu plan de contenido, tú vas a traer a los clientes que tú quieres, a seguidores que tú quieres. Y a tus propios seguidores le podemos educar que tenemos gratis y que tenemos de venta también. Porque yo lo hago cada día. Podemos hacer una segmentación en función de cargos. O sea, tu producto es un poquito más caro. Vamos a ver cuáles son los directores. ¿Me entiende? Otra es segmentación de interés dividida por género. Pero fíjense, esto es una cosa que nosotros hacemos muchísimo. Y José a mí no pasa. Marcas no segmentan y el anuncio que yo veo no es el mismo que lo ve. Pero está muy interesado en lo de lo mismo. Entonces, hay anuncios que a José le salen con colores más masculinos, destacando algunas cosas más de hombre, ¿no? Que si, por ejemplo, zapatillas deportivas, que se vea como ágil. Pero a mí me sale como más paz, relax, que sin masaje. Entonces, estos son anuncios de viaje, ¿no? Porque nosotros viajamos mucho. Segmenta a los hombres de una forma y a las mujeres de otra. Es una forma también creativa de nosotros dividir y segmentar. No es lo... José y yo no damos masaje los dos. Pero para mí el masaje va con facial de cara. José, no le hables de eso. ¿Entiendes? Entonces, nosotros podemos dividir. Por ejemplo, aquí, por estilos de vida podemos segmentar. Nosotros decir, ok, personas que son como que viajeros frecuentes. Y entonces, ¿qué más hacen? ¿Dónde comen? ¿Dónde visitan? ¿Qué marcas tal? ¿Qué aerolínea utilizan? O sea, todo ese tipo de cosas también se pueden hacer. Pero si no nos hacemos las preguntas correctas, no va a funcionar, ¿no? Entonces, esto es lo importante porque quería ponerlo. ¿Para qué? Para que hagamos una práctica. Como ya yo vi a varias gente de ustedes que tienen hoteles y cosas, ¿qué es lo primero que yo haría? Y ver peluquería también. Mira, maquillaje y belleza. Señores, vamos a hacer algo sencillo. Buscamos en Google. Yo busqué servicios de peluquería. ¿Por qué? Porque imagínate que a mí me toca este cliente. Y yo no sé realmente los clientes que tiene, ¿verdad? Entonces, yo busco. Servicios de peluquería. ¿Sabes lo que va a pasar? Que te van a aparecer en Google Imágenes, que fue lo que yo hice, un montón de pantallazos como este. Mira, pedicura, manicura, depilación, ¿vale? Vamos a ver, queratina. Entonces, yo todas estas palabras, yo las pongo. En este caso, utilizamos nuestro software de Hello Targeting. Manicura. Mira, masaje, depilación, salones de belleza, sauna. Fíjate, yo no tengo idea de peluquería. Yo fui a Google. Hice algo súper sencillo que todos ustedes pueden hacer. Y después, lo que busqué fueron todas las sugerencias, ¿vale? Que había atada a esos intereses. Entonces, señores, así es como yo creé una segmentación. Bueno, en tres pasos. ¿Vieron qué sencillo? Esto fue Google Imágenes. ¿Para qué? Para que puedan encontrar más información más rápido. Ahora bien, yo les decía, señores, ¿quieren etiquetar gente que les encanten las ofertas? Aquí están los intereses. Intereses que podemos utilizar. En esta parte, acotando. Yo digo, por ejemplo, arriba, gente que le guste vestidos. Pero como tengo un descuento grandísimo de Black Friday, entonces pongo cupones y ofertas y descuentos en acotar. ¿Para qué? Para que se le muestre a gente que está buscando vestidos, pero que le encantan las gangas. Y aquí es donde viene la segmentación interesante. Pero intenta tú poner eso. Intenta tú llegar manualmente. Sin estrategia, señora. No se va a poder hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a proseguir viendo algunos ejemplos. Agencias de viaje. Fantástico. Yo busco viajes y no empiecen a aparecer. Viajero frecuente. Viajes de aventura. Pero la magia está en ver siempre qué hay relacionado. Para nosotros tener cientos de intereses y nunca acabar de tener ideas. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Cosmética ecológica. Que ya nos metemos, o sea, no es solamente maquillaje normal. Ok, producto natural. Y empiezo a ver todas las cosas que pudiéramos encontrar. Academia de danza. Digo, ok, coreografía. Es una de las palabras, ¿vale? Que salía. Déjame ver qué más sale. Arte y música, entretenimiento, artista. O sea, voy dándole. Bienes raíces. Fíjate que busco inmobiliaria y me sale préstamos, hipotecarios. Y tengo simulador. Que la audiencia es más pequeña. Señores, tú quieres llegarle a gente que está a punto de coger un préstamo. Segmentemos por cómo las personas que están utilizando simuladores ya. Cuando tú estás utilizando el simulador, tú estás en una parte que tú todavía no has aprobado el préstamo. Tú estás investigando. Tú estás viendo si es viable esa oportunidad. Pero tú no puedes, nada más, quedarte. Ay, con inmuebles. Vienes raíces normal. No, necesitamos ir a lo específico. ¿Entiendes? Entonces, de ahí viene la magia. Gimnasios. Entrenador. Por, espérate, entrenamiento con pesas, entrenamiento resistencia. Tú imagínate que tú entrenas a la gente sin hacer pesas. Bueno, pues lo excluimos. Excluir para que no le aparezca a la gente que quiera. Porque tu modelo de entrenamiento no es ese. Esos son el tipo de cosas que hacemos. Clínica dental. Bajo odontología. Tenemos, mira, cepillado dental, higienista dental, esmalte dental. Por ejemplo, esmalte dental, restauración dental. Espérate, eso ya no va a ir dando como algo más específico que puede estar atado a lo que mi clínica vende. Coaching. Señora, no es nada más etiquetar el coach. ¿Ok? Nosotros necesitamos, ok, espérate, ¿qué tipo de coach? ¿Es de carrera? ¿Vale? Fíjate que tenemos desarrollo de carrera y career coach. O sea, tenemos dos opciones. ¿Ok? Tiendas de ropa. Fíjate que tenemos no solamente vestido camisero. Señora, déjame explicarle algo. Hay millones de tiendas online que Facebook e Instagram llevan traqueando hace años. Entonces, saben exactamente si tú eres madre vestidos y chaquetas. Por ejemplo, yo compro vestidos y chaquetas y todos mis anuncios son eso. Fíjate que tal interés. Blusas, camisetas, faldas, suéter. O sea, hay intereses por el tipo de producto. Porque todo está traqueado, señores. Todo lo que nosotros hacemos dentro y fuera de Instagram está traqueado. Y cuando nosotros vamos a segmentar, ahí es donde está la magia de todo lo que nosotros vamos a poder hacer. ¿Vale? Aquí le muestro un ejemplo también de cómo nosotros si queremos hacer regalos, queremos que, por ejemplo, mis cursos la gente los regale. Los productos que yo vendo la gente los regale. Porque fíjate todas las ideas que tenemos de intereses para regalos. Que si aniversarios, cumpleaños, aniversario dentro de equifecha. Fiesta premamá, por ejemplo, es un interés. Que es lo de baby shower. Presente, regalos, acto de graduación. O sea, todo eso existe. Y nosotros podemos tener posibilidades infinitas. Ahora bien, le voy a dar un consejito antes de ya irme a pasar a Joel. Señores, las creatividades que nosotros hacemos también segmentan. Nosotros hicimos dos posts que muchos de ustedes están en ese taller, ¿vale? Porque vieron esos posts. Y en esos posts les decíamos, señores, miren, escríbanlo, ¿vale? Para poder obtener el enlace de registro. O sea, fue una locura. En las primeras horas más de 5,000 comentarios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hicimos unos carruseles que el contenido filtraba. Si yo no hubiera filtrado, me escriben 10,000. Pero realmente no están interesados en esto. ¿Me entienden? Entonces, el contenido también segmenta. Otro ejemplo. Están utilizando mucho los videos como que diferentes. No en el estudio súper perfecto, sino como que se ve el detrás de cámara. Mira, estos son los tres errores que yo cometí con mi negocio. Pero cuando te lleva a la página, te habla de la libertad financiera. Pero la primera portada te rompe, te hace ver más cercano. Fíjate, en este caso, los anuncios que ponen. Oh, atención, dueños de restaurante. Atención, restaurantes. ¿Se fijan? Filtramos en el propio anuncio, en la imagen, en el video para quién va. Yo no soy restaurante. Sigo pasando. Sigo pasando, ¿no? Otra cosa también es nosotros destacar la solución. ¿Cómo mejorar la cultura de tu compañía? Señor, eso está claro que va dirigido a emprendedores y directoras. Eso fue un anuncio que me salió a mí. Otro caso aquí, por ejemplo. Mira, The Most Profitable Online, los nichos más interesantes. Esto va dirigido a gente que está buscando cómo ganar un dinero extra, ¿vale? Y necesita saber cuáles son los nichos. Bien. También el script de venta. Aquí tenemos a mi querida amiga Mayer Tomasena. ¿Vale? Fíjate cómo ella hace su script de venta. Y créeme, que si Mayer tiene ese anuncio activo, es porque funciona. ¿Vale? Está convirtiendo. Y este es uno de los formatos que mejor está funcionando. ¿Qué son las demostraciones? Fíjense. ¿Es el producto? ¿Te lo ponen? ¿Dónde lo puedes utilizar? Este tipo de videos, señores, es lo que está rompiendo todos los e-commerce, todo lo que es producto físico. Si no hacen estos videos, están dejando de ganar dinero. No es que van a perder. Están dejando de ganar. Y también déjenme explicarles algo. Esta es la nueva tendencia. Ya, por ejemplo, en mi negocio, es como si nosotros ya no vendiéramos con videos de Vilma. Utilizamos los testimonios, las demostraciones de nuestros clientes. El contenido generado por nuestros clientes es la tendencia ahora mismo. Y déjenme decirle algo. Eso también segmenta. Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!